Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El general retirado Oscar Mojica renunció sospechosamente de la presidencia de INE después de solo cuatro meses en el cargo. Ese fue el tiempo que le tomó al gobierno caer en cuenta de que Mojica no era ingeniero eléctrico. En compensación, el comandante Ortega lo nombró ministro del MTI. Démosle ahora otros cuatro meses para que descubran que Mojica no es ingeniero civil. Este es otro éxito de la Agencia de Empleo Cristiano Socialista y Solidario. No hace falta experiencia, ni preparación, ni currículum. Es milagrosa realmente. El ejército celebró su aniversario con una exposición de armamento en la Plaza de la Fe. Porque cuando Daniel Ortega piensa en el Papa Juan Pablo II, piensa en guerra. El hijo de Nicolás Maduro detuvo con una sola frase, la amenaza de invasión militar sugerida por Donald Trump. Porque si se diera el supuesto negado de mancillar el suelo patrio, los fusiles llegarían a Nueva York, señor Trump. Llegaríamos y tomaríamos la Casa Blanca. Se dan cuenta por qué el nepotismo y las dinastías familiares no son una buena idea. Miren este ejemplo, hermanos del mundo. Protegidos por la influencia de los padres, los hijos no se preocupan por aprender geografía. El joven Nicolás no aclaró cómo harán sus tropas para avanzar sin ser detectados por los 369 kilómetros que separan a Nueva York de la Casa Blanca. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, realizó una gira por cuatro países de Latinoamérica y se sorprendió de encajar también en nuestra cultura. Es cristiano fundamentalista, le dice madre a su esposa y siempre anda disculpando los encabes de su brother. Pence agradeció que le hayan permitido escapar de los Estados Unidos en la misma semana que Trump se delató como la segunda avenida de Hitler. La alcaldía de Managua presentó un nuevo plan de renovación urbana para la capital. ¿Por qué siento como que esto ya lo había vivido? Es un proyecto de 100 millones de dólares que incluye la construcción de varios edificios estatales, rotondas y hasta un ferrocarril que atravesaría el corazón de Managua. Fue presentado anoche al presidente Daniel Ortega. Claro, es la presentación de un plan urbano en el 2008. Puede tener la seguridad el arquitecto Alfredo Osorio y nuestro querido hermano Alexis. ¿Qué? Vamos de la mano el gobierno y la alcaldía. En realidad, desde el terremoto hasta ahora, Managua ha tenido al menos cuatro planes de desarrollo urbano. Solo hay una manera de decidir cuál se implementará realmente. Por lo menos me da mucha confianza que este plan sea ejecutado por la misma alcaldía que nos dio la plaga de vegetación metálica, los pinos de plástico en el monumento a Hugo Chávez con hepatitis y un transporte público tan malo que todo el mundo quiere tener carro. Si el micrófono molesta, yo tengo buena voz. El FSLN presentó finalmente sus listas de candidatos para las elecciones municipales, justo en la misma semana en que se estrena Annabelle 2, La Creación. ¿Coincidencia? Creo que no. Annabelle, alcalde de Managua, vamos por más conjuros. No se aflijan, no puede ser peor que Daisy Torres y la Ardilla. Buenas noches. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.